17 de noviembre es la fecha en la que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para la vista por la euroorden de entrega a España. Acudirá junto a los cuatro exconsejeros, también en libertad condicional, ante la Cámara del Consejo, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional Española el pasado 3 de noviembre contra los cinco exmiembros del cesado gobierno autonómico. Los cinco políticos son reclamados por la justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña. Hasta finales de la próxima semana permanecerán en libertad con medidas cautelares tal y como decidió este domingo el juez de instrucción y como había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas. Entre las restricciones a su libertad se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque. Si el próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia decide la entrega del expresidente y los exconsejeros a España y estos lo rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones así como ante la Corte de Casación. Todo el proceso debería durar alrededor de 60 días aunque podrían sumarse algunos más por motivos excepcionales.